Ya pasaron 12 días, 12 días de este ataque en el bar Los Cantaritos de Querétaro, que recordemos dejó 10 personas muertas, 13 personas más heridas y la Fiscalía del Estado informa que ya hay dos detenidos por este caso. Agregó que ambos sujetos son acusados de homicidio calificado y tentativa de homicidio, así que podrían alcanzar una pena de hasta 50 años de cárcel por cada una de las víctimas. Señalan que esta captura se logró gracias a 12 cateos en inmuebles de la ciudad de Querétaro y Corregidora, más de 60 entrevistas y el análisis de más de 500 horas de videos de cámaras de seguridad. Imagínese, la dependencia detalló que ya cuenta con una orden de aprehensión en contra de un tercer involucrado. Tenemos datos de prueba que ya fueron objetivamente evaluados directamente por el Poder Judicial y otorgaron las órdenes de aprehensión correspondientes porque se consideró que existían elementos suficientes para poder identificar la participación de estas personas en el hecho. Yo le podría decir que no es una prueba aislada, no es un dicho aislado, no se trata únicamente de señalamiento de una persona. ¿Y qué dice el gobernador sobre todo esto, sobre esta detención? Mauricio Curi compartió un mensaje en sus redes sociales, ahí reiteró su compromiso para ofrecer resultados por esta masacre sucedida en Los Cantaritos, así lo comentó. Como gobernador de Querétaro, mi obligación es dar la cara. Asumo mi responsabilidad, no he hecho culpas arriba, abajo, atrás o adelante. Soy la autoridad y la ejerzo. Es momento de despolitizar el combate a la inseguridad.